Y seguimos preocupados por qué es lo que va a pasar con la ley de alquileres. La verdad que es un tema que impacta en tanta gente, tanta gente, de uno o del otro lado del mostrador, que es importante que se defina y que se encuentre un rumbo que sea beneficioso para las dos partes y no seguir como ahora, donde cada vez son menos los contratos que se pueden hacer, son menos las propiedades que están en alquiler. Vamos a ver qué opina al respecto un especialista en estos temas, ex presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, fundador de la Cámara Inmobiliaria. Y bueno, podría seguir con todos los cargos y títulos. Está con nosotros el experto en temas inmobiliarios, Armando Pepe. ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va, Laura Sverdlick? ¿Cómo le va, Laura? Gracias por llamar. No, al contrario, queríamos ir a las fuentes. Armando, ¿se arregla esto? ¿Hay sesión en el Senado? Yo tengo mis dudas. Hoy, a las 17 horas, comienza la sesión en la Comisión de Legislación General. Pero estaba viendo, en vez de tratar únicamente temas de alquileres, estaba viendo el temario para el día de hoy. El primer proyecto de ley para tratar es una ley de revisión que crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, una ley para tratar. El segundo es una ley que modifica el Código Civil de la Nación con respecto a permitir el cambio de nombre o apellido de las personas sin intervención judicial. Y a las 18 horas, se realiza la reunión conjunta con la Comisión de Presupuestos y Hacienda para dar tratamiento a la modificatoria del Código Civil en lo que respecta a contratos de locación. O sea, mi sensación es que van a pasear esto por las distintas comisiones y hay que ver cuándo va a salir, porque la opinión que me han dado incluso algunos diputados de la oposición es que el kirchnerismo quería meter en esa sesión, sí o sí, el tema del nombramiento de esos 75 jueces y además el de la continuidad de la jueza Quiroga... Figueroa, Figueroa. Figueroa, perdón, que es lo que pretende la Presidenta del Senado que interviene en sus causas. Así que veremos cómo sigue esto. No veo demasiado entusiasmo por el oficialismo en sacar esto que tanto le preocupa a la gente. Y según su criterio, ¿cuáles son los aspectos a modificar para volver a un estado de cosas en donde encontrar una propiedad para alquiler no sea encontrar una aguja en un pajar? Sí, sí, por supuesto. Los dos puntos fundamentales que fue la media sanción en diputados es volver a los 24 meses y que el ajuste sea cuatrimestral tomando, hay cuatro variantes de índices para poder tomar, no de común acuerdo entre las partes, sino tomando los índices. Eso sí se tiene que poner de acuerdo a las partes qué índice quieren tomar. Pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres y el promedio que dé, pero eso es lo fundamental para modificar esta ley ya que se votó la derogación del diputado y fue denegada la derogación total de la ley. Claro, claro. ¿Y usted cree que resolviendo plazo y tasa el mercado se normaliza? Lentamente se va a ir normalizando, porque hay muchos propietarios que retiraron los inmuebles de alquiler, los pusieron en venta, tampoco se vende. Entonces, esos propietarios están pagando todos los meses expensas, alumbrado de limpieza, agua, luz, teléfono, gas. Es una carga importante. Entonces, seguramente con un contrato 24 meses y ajuste cada cuatro meses, puede ser que el mercado se empiece a normalizar. Ahora, yo lo que deseo es que en el Senado no cambien nada de lo que fue de diputados, porque cualquier cosa que cambie el Senado vuelve a diputados y seguimos con la misma historia. ¿Qué pasa con los alquileres en dólares? ¿Es posible? No, la ley dice muy claramente que los contratos deben ser en dinero y el dólar en Argentina es considerado una cosa, la más preciada por todos nosotros, pero una cosa, no es moneda. Entonces, los contratos que se hacen en dólares no son legales. Qué absurdo, ¿no? Se venden las propiedades en dólares, pero no se pueden alquilar en dólares. No se pueden alquilar en dólares porque lo dice la ley expresamente, expresamente. Bien. Veremos, escuchamos a los candidatos a presidente, uno habla de dolarización total, ya no lo habla de inmediato, sino que serían cuatro años, y otra de las candidatas dice bimonetarismo. Eso, el bimonetarismo funciona en Uruguay perfectamente y podría funcionar también, ¿no? ¿De hecho funciona acá? De hecho, ¿cuántas cosas nosotros cotizamos en dólares? Sí, sí, está bien, mi amor. ¿Lo permitirá o no lo permitirá la ley? Claro, yo vendo un departamento en dólar billete, pero lo escribado tiene que poner cuántos pesos son para pagar el impuesto fiscal y demás. Es un absurdo, la verdad que es un absurdo, porque se impone la realidad, es como cuando uno quiere hacer el cruce del tren donde se le ocurre y resulta que la gente va marcando la huella por otro lado. Sí, sí. Eso es lo que está pasando. Pero eso pasa en todos. Yo ayer le he escuchado, no sé en qué programa, el precio de los autos, cero kilómetros. Claro. Vamos a comprar un auto, te dice, este auto vale, no sé, digo, cualquier precio, no, 10.000 dólares. Pero, ¿cómo 10.000 dólares? Yo no tengo billete para pagar. No, no, se paga en pesos, pero son 10.000 dólares. Sí. 10.000 dólares y al Blue, o al MEP, que es más o menos lo mismo que el Blue, ¿no? Entonces, estamos muy complicados, muy complicados. Pero el tema de los alquileres, este es un tema que no tiene la culpa este gobierno, ni el anterior, ni el anterior. Hace 70 años que ningún gobierno del país se puso al hombro el déficit habitacional. Hoy tenemos un déficit de 4.200.000 viviendas. Y no hay crédito para que la gente pueda comprar. Y el Estado, yo no quiero un Estado constructor, porque ya hemos visto todo lo que ha pasado cada vez que el Estado encaró planes de vivienda. Pero sí un Estado facilitador, que no ponga palos en la rueda, o sea, lo he dicho muchas veces en muchos medios, que no intervenga a favor, pero que deje de intervenir en contra de la actividad privada, ¿no? La falta de seguridad jurídica, Laura. Hoy hay muchos desarrolladores que tienen departamentos que no han podido vender en los últimos 3 años, y que perfectamente venderían financiados en dólares, obviamente. Pero, ¿qué juez va a ejecutar una hipoteca con la gente viviendo adentro? En este gobierno, en el periodo que nos queda, ninguno, ¿no? Claro, claro. Seguramente. Y estos cambios que se quieren generar en la ley de alquileres, es decir, la del plazo y el de la tasa, ¿pueden perjudicar a los inquilinos? Los inquilinos dicen... ¿En el sentido de que por ahí se les encarece mucho más el alquiler? No, encarecer no, porque en definitiva va a ser lo mismo, ¿no? Lo que pasa, ¿por qué no se firmaban los contratos por 3 años? Si usted es propietario de un inmueble, me alquila hoy su departamento en 100.000 pesos, con la ley vigente hoy, durante todo un año va a cobrar el mismo alquiler, cuando tenemos una inflación diaria. Entonces, después el inquilino le llega el ajuste, al día, ahora primero de septiembre, 114%, y claro, es una cifra gigantesca, 114% cuando los sueldos no aumentaron eso, y además la forma en que aumentaron las expensas, que aumentó agua, que aumentó la luz, que aumentó la ABL, que está indexado por costo de vida en la ciudad. Entonces, todo un conglomerado de cosas que hace que la economía esté pata para arriba, ¿no? Y muchos de los contratos que están venciendo de 3 años, los inquilinos están llegando con acuerdos con el propietario para hacer una prórroga por 6 meses y a ver si el nuevo gobierno modifica esto, si este no lo hace ahora, antes del fin de año, ¿no? ¿Eso es lo más usual que está ocurriendo ahora? Eso es lo más usual que está ocurriendo, prórroga por 6 meses. Y en el mientras tanto, ¿qué ajuste le aplican? ¿Un contrato que vence ahora? ¿A fin de mes? Ahora estamos a fin de mes. El incremento es 112%. 112%. ¿Y eso se lo deja vigente 6 meses, ese valor? ¿O se va ajustando? No, no, se lo deja vigente. O sea que por 6 meses el inquilino paga lo mismo y el propietario no cubre la inflación. No, no la cubre. Pero bueno, las reglas de juego están dadas así. Esta ley yo lo dije antes que se sancionara. En ese momento yo era presidente del colegio de la Ciudad de Buenos Aires y se lo dije a Mauricio Macri en persona. Le dije, presidente, paren con esto de la ley de alquileres que quiere sacar Lipovetsky, porque van a sacar una ley totalmente equitativa. Y me dice, ¿por qué? Abriendo los grandes ojos. Y le digo, porque va a perjudicar a todos, presidente, al inquilino, al propietario, al corredor inmobiliario, al constructor, al desarrollador, porque en la ciudad, hasta que se sancionó la ley, el 90% de lo que se construía eran departamentos de uno, dos y tres ambientes, que compraba el pequeño inversor para alquilarlo y tener una renta. Sí. Inversor que podía ser jubilado, alguien que se acogió a un retiro voluntario, alguien que fue ahorrando. Y ese tenía una rentita que era un complemento de su sueldo, de su jubilación. Ni eso, ni eso, no se ha dado. Y hoy, conseguir un departamento en Buenos Aires, es imposible. Hace un mes atrás, antes de la última sesión de diputados, había 1.500 departamentos en oferta. Sí. En este momento hay 184. Para alquilar. Para alquilar, porque los propietarios, cuando el ingeniero Lombardi tiró sobre tabla en diputados la anulación de la ley y lo rechazaron, porque ni siquiera estaba en el orden del día, y acordaron la famosa reunión para el 23 de agosto, entonces, en ese momento, ningún propietario dijo, firmo contrato. No, no, espero, porque voy a firmar por tres años y por ahí puedo firmar por dos. Y la gente lo que no entiende es que primero tiene que ir a diputados, tener la medida de sanción, ir al Senado, que sea sancionada en el Senado. Es toda la telaraña política que nos tiene inmerso a todos los ciudadanos, ¿no? Claro. Bueno, veamos qué es lo que termina ocurriendo, si hay sesión mañana. Mañana algo vamos a saber. Y vamos a tener novedades, ojalá que sean positivas. Muchas gracias, Armando Pepe. Muy amable. Adiós, adiós.